Jesús mi amigo Compañero del alma Quiero expresarte todo lo que llevo dentro Aquí en el fondo de mi corazón sincero Pero tengo un problema No tengo palabras para hablarte Y es que no me sale nada Mi oración no dice nada Mi oración no dice nada Y Jesús me respondió No tienes nada que decir Yo conozco lo que hay en tu interior Todos tus miedos y toda necesidad Tú me conoces Jesús mi amigo Compañero de mi alma Como no me salen palabras Quiero hablarte en silencio Y quedarnos solos en silencio Y quedarnos solos en silencio Jesús mi amigo Compañero del alma Quiero expresarte todo lo que llevo dentro Aquí en el fondo de mi corazón sincero Pero tengo un problema No tengo palabras para hablarte Y es que no me sale nada Mi oración no dice 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 nada Y Jesús me respondió Señor, no tienes nada que decir, yo conozco lo que hay en tu interior, todos tus miedos y toda necesidad. Jesús mi amigo, compañero de mi alma, como no me salen palabras, quiero hablarte en silencio, y quedarnos solos en silencio. En silencio. En silencio.